Creo que es necesario a futuro aportar realmente ideas y encontrar los caminos de encuentro que se merece la sociedad de Villa Mercedes y sus dirigentes para que siga creciendo, para que sea grande es una ciudad potencialmente con mucho futuro y hay que hacer las cosas bien, el tiempo es oro en esto Yo lo que digo es que la dirigencia llevó un debate a la sociedad de Villa Mercedes que no es la realidad o sea, es echarle la culpa a quien no tiene que echarle la culpa de esa manera desvía el debate de no asumir sus propias responsabilidades aquí ha habido incapacidad y Villa Mercedes rápidamente tiene que tener un antes y un después a partir de ahora, o sea, no puede perder un minuto más hay que mirarla desde la circunvalación no se le puede mirar desde los bares, desde las oficinas hay que mirarla de afuera para adentro hay que hacer cosas sencillas que tienen su costo que tiene su inversión, hay que pasarlo al Mío Quinto por arriba y unir la Mitre con la autopista que va a Merlo con la autopista al sur que va a Huelperanza hay que unir la circunvalación del este con la del oeste a través de la Maipú, a través del Chacabuco hay que hacer cosas grandes la Carta de la Costa en toda su extensión debe ser el espacio geográfico de la expresión cultural de la provincia de San Luis yo te lo puedo asegurar del tiempo que yo estoy siempre se dejó librado a los referentes más importantes de cada localidad la conformación de las listas para después ir a las elecciones internas y cuando no ha habido internas ha sido porque ha sido consenso y el congreso ha aprobado la lista, el congreso partidario nunca digitaron jamás digitó a Adolfo o a Alberto o a los candidatos no, pero no fue Alberto el que puso a la compañera Bebi el peronismo de Mercedes acordó ante una circunstancia adversa en la justicia de Mario Raúl Merlo que era la figura que contenía incluido Mario Merlo de acuerdo en esa posición o sea, que no fue una decisión de la conducción nunca ha sido así yo te puedo asegurar y que me desmientan los actores del departamento federal siempre lo dejan librado lo que pasa que después no ponen a algunos dirigentes la cara a decir, yo me hago cargo de este dirigente que lo propuse yo y se hace así se hace así o sea, los grandes referentes proponen esta posibilidad este candidato este hombre y después que hace ese cargo no, yo nunca me propuse como candidato porque sería una irresponsabilidad yo soy nacido en Villa Mercedes tengo todo el derecho soy un actor político soy peronista tengo ganas de trabajar yo puedo aportar trabajo y algo de experiencia pero no ha sido mi intención ser propuesto candidato lo que yo digo es que hay que dar una vuelta de timón muy fuerte necesita mucho trabajo Villa Mercedes necesita realmente bajar un plan de gestión en lo que hace a servicio fuertísimo y que eso es realizable en función de que haya un gran compromiso de trabajo yo puedo aportar lo que yo he experimentado de una ciudad limpia donde se sabe pastitos cortados todo cloacas todo agua todo luz de vapor de sodio los baldíos que sean espacios para que los niños jueguen que no haya yuyos que no vuelen bolsas que cuando viene la gente de afuera tengas entradas realmente impresionantes ¿pero cómo se hace eso con un presupuesto tan bajo? porque las obras más importantes las maneja la provincia ¿presupuesto bajo te parece 100 millones de pesos al año? 100 millones de pesos con 100 millones de pesos al año